Un día tranquilo en la partida del GTA V cuando... En el paro estoy, ya no sé qué hacer, me he ido a casa de mi madre, ya no sé qué hacer, le he dicho que no puedo más, no sé qué hacer, mi novia me ha dejado, ya no sé qué hacer, mi novia, ya no sé qué hacer... ¡Dale un curro! ¡Churro ya! ¡Churro ya! ¡Churro ya! ¡Churro ya! ¡Churro ya! ¡ 검찰 dinner! Soy el Mickey Mouse Oye chavales ¡Mira! Es que soy Mickey Mouse Que todo,изó Tú, ¿está el 2017? Mentira, es el 2017 Es sociology no, 117 ¡Que no! ¡Que si tonto! A ver si aprendemos matemáticas ¡Que si no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que 117! Coja la calculadora ¡Mira! ¡Ya verás! ¡Coja la calculadora! ¡Mira! Vale, ya verás, ya verás Ah no, si no se puede hacer nada la calculadora ¡Que tonto! ¡No! ¡No! Tío, no me mates, vale Que no quería, que no quería, tío Tío, Cris, agregame y dejo que me trollees y todo, tío ¡Que no me mates! ¡Tío! ¡No me mates, eh! ¡Tío! ¡Para, eh! ¡Tío! ¡Está loca, tío! ¡No! 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 Tío, tío, no me mates ¡Que no! ¡Que no! Tío, tío, tío ¡Fuera por ti, Cris! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Jo, jo! ¡No! ¡Al Cris! ¡La voy a matar yo, loco! ¡Sube, tío! ¡Venga! ¡A por el Cris, loco! ¡Chavala! ¡Es expulsar todas a Chicabans! ¡Eh! ¿Quién está votando por expulsarme, tío? ¡Vas a morir! ¡Jo, jo! ¡Al Cris! ¡La voy a matar yo, loco! ¿Oís eso? ¡Aleluya! 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 ¡Uy, pero qué silencio hay por aquí, no? Por el amor de Dios Si... ¡Hoc, que juegas la puta! mm